Desde la Oficina de Educación Virtual y a Distancia le damos la bienvenida a este año 2023 a toda la comunidad universitaria y les queremos presentar los retos y metas que tenemos para esta vigencia 2023. La Oficina de Educación Virtual y a Distancia para el 2023 hizo su renovación de las licencias del Intelligent Board, esto con la ayuda de la tecnología del Machine Learning, para facilitar los procesos de reportes de estudiantes, docentes, coordinadores y facultades, todo cumpliendo la estrategia Medit a un Clip. Oferta para graduados, profesores y administrativos de 25 cursos autogestionados certificados por ISO. Adicionalmente se espera generar más oferta para llegar a la producción de 50 cursos que llegarán a la población. Contamos con 35 monitores en el apoyo a la estrategia medida a un Clip, en la prestación de servicios a profesores y estudiantes en el manejo de la plataforma de aprendizaje digital Moodle y la digitalización de los CAIS. Brindaremos apoyo a los líderes de CAIS en los requerimientos para la construcción de recursos educativos digitales, diseños instruccional, gráfico y de multimedia. Además, acompañaremos el proceso de digitalización de planes de aprendizaje. Desde la plataforma de aprendizaje Moodle se otorgarán insignias digitales al cumplimiento de los resultados esperados de aprendizaje en los campos de aprendizaje digital, de todas las profundizaciones de los programas resignificados que tiene la Universidad de Cundinamarca. Estas serán nuestras metas y retos para el año 2023. ¡Bienvenidos! Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional de la Universidad de Cundinamarca. ¡Gracias!